Este domingo, quinta noche de música en la plaza, en vivo, por Pares TV. Actuarán Araceli Pavón, Juan Íbalo, Hernán Rebotaro, Nico Cércola y Sentires. Miralo desde las 20.30 por el canal 32 de la Televisión Digital Abierta y en pares tv.com.ar con la danza de la Agrupación Cultural Duján, el Taller de Danza de Olivera, a Taíma y Mará, Jóvenes Abuelos y Academia Semblanza. Música en la plaza, en vivo, por Pares TV.